Las ciudades implementan medidas drásticas por el coronavirus. Siete condados del área de la Bahía de San Francisco ordenan el confinamiento para millones de personas. Y en los estados de Nueva York y Connecticut también se imponen fuertes restricciones y Nueva York establece un toque de queda. En América Latina, varios países cierran su espacio aéreo y dejan varados a cientos de sus ciudadanos en aeropuertos del mundo. Y como medida de prevención, el Departamento de Justicia suspendió temporalmente muchas audiencias, incluidas las de deportación, por lo que muchos inmigrantes esperan hasta nuevo aviso. Hoy es lunes dieciséis de marzo. Comenzamos en la edición. Con Enrique Acevedo y Patricia Gagnon. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. En una conferencia de prensa sobre el coronavirus, el presidente Donald Trump recomendó que evitemos reunirnos en grupos de más de diez personas, así como viajar o acudir a restaurantes y bares. Pero guardias importantes ciudades como San Francisco ya tomaron medidas más drásticas y también operaron fuertes restricciones en los estados de Nueva York, Connecticut y Nueva Jersey, que hasta decretó un toque de queda. Fabiola Galindo está en Nueva York y nos explica cuáles son esas restricciones. Esta hora, ya pasadas las ocho de la noche, muchos restaurantes en Times Square siguen atendiendo a nuevos clientes, por lo que muchos se preguntan cómo es que las autoridades lograrán poner en vigor estas nuevas medidas. Y en el área de la Bahía de San Francisco, siete condados ordenaron el confinamiento para unas siete millones de personas. Esto significa que sus residentes tendrán que permanecer en sus casas y solo podrán salir en casos muy específicos. Luis Mejide está allí en San Francisco, así que adelante Luis. Vale la pena tomar estas precauciones. Y los restaurantes y cafeterías están entre los grandes afectados económicamente por la pandemia del coronavirus. Los clientes han disminuido y por lo tanto no hay ingresos. Como nos dice Viviana Ávila, esto afecta por igual a los dueños y a los empleados, muchos de ellos hispanos. Si ya no podrán atender a comensales dentro de sus instalaciones, se les ha ofrecido que pueden entregar comida a domicilio, que las personas pueden venir a recogerla. Sin embargo, muchos se preguntan si estas alternativas los podrán mantener a flote. En muchas partes del mundo, cientos de viajeros, especialmente latinoamericanos, están varados en aeropuertos internacionales después que varios países como Ecuador y El Salvador cerraron o están a punto de cerrar su espacio aéreo debido al azote del coronavirus. Como nos explica Galo Arellano, muchos de esos viajeros invirtieron fortunas en pasajes comprados a última hora para poder regresar a sus países de origen. El Departamento de Justicia anunció la suspensión temporal de ciertos procesos de deportación. El objetivo es reducir la actividad en las cortes y con esto la expansión de la enfermedad. En Los Ángeles está Juan Carlos González, quien nos explica cuáles audiencias fueron canceladas y cuáles continúan su curso. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, las bolsas de valores en Estados Unidos sufren un duro golpe. El coronavirus no solo está afectando la salud, sino también el temor al contagio del coronavirus hizo que las autoridades de salud en Ohio ordenaran cerrar los centros de votación donde mañana se iban a realizar las elecciones primarias. Pero Ohio es solo uno de los cuatro estados que tenían primarias programadas. También hay primarias en Florida y allí en Miami está Lourdes del Río, quien nos trae algunas reacciones de los votantes. Una de las razones que esbozan las autoridades para continuar con los planes de mañana es que según ellos, usualmente en los procesos primaristas participan mucho menos personas. Lo que entienden podría reducir los riesgos. Y tras la pausa verán como una pandemia y ninguna pandemia, hay que celebrarlo en grande sin ventana de poder. Buenas noches, gracias.